La evolución digital ha cambiado la forma de comunicarnos. Cuatro de cada diez compañías tradicionales serán desplazadas o desaparecerán en cinco años si no se transforman digitalmente. Estudio del Global Center for Digital Business Transformation. Los avances tecnológicos están sacudiendo los procesos organizacionales y el área de comunicaciones de las empresas tiene un rol muy importante en la implementación del teletrabajo. Es la oportunidad de realizar campañas al interior de la organización, promocionando a la entidad como pionera en cambio de cultura organizacional. Para que la implementación sea exitosa, el área de comunicaciones debe generar una campaña organizacional para gestionar el cambio de mentalidad de supervisores y colaboradores. Cada etapa de implementación del teletrabajo conlleva un reto en el área de comunicaciones y debe ir de la mano con el área de talento humano. En la primera etapa se fortalece el sentido de pertenencia. En la etapa dos, planeación general del proyecto, se debe pensar en qué debe llevar una estrategia de comunicación para apoyar la implementación del teletrabajo. En la etapa tres, la autoevaluación va de la mano con la identificación de herramientas de comunicación y recursos sobre los cuales se pueda soportar la gestión del cambio. Para la etapa cuatro, la implementación de la prueba piloto, el área de comunicaciones tiene como tarea principal la socialización y sensibilización en la institución. La etapa cinco, etapa de adopción y apropiación del modelo del teletrabajo, va acompañada de la definición y estrategias de comunicación y seguimiento por parte del área. Las herramientas de comunicación más usadas entre los trabajadores y la empresa son Telefonía móvil con un 70%, mensajería instantánea con un 43% y videoconferencia con un 26%. Las redes sociales juegan un papel muy importante en el fortalecimiento de la imagen de la empresa, tanto al interior como al exterior de la misma. ¡Gracias!